Ellos me moriré Si yo pudiera besar tus labios Si son de azúcar, o son de miel Porque si me sentí, llevo grabada La imagen bella de esa mujer La imagen bella de esa mujer No te sigo besando No es que no te quiera Si ya no te sigo besando La cruda más pétanos de cala Un solo pino, cariño santo, cariño santo Quiero que olvido, quiero que me pienses Que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás Acabando Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Las balas perdidas me ganó Siempre en mi pecho Pero Los besos me empezaron Nueva vida, mala perdida, mala perdida Eres el bife que se ha tronado, que se ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Y tan cosa linda vas creciendo Como no acá, como que si me tragué El bife que se va Evening